¿Sabes qué? Cambio de planes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ay, o sea, a mí ni me améres, ¿eh? Yo no sé nada. Ay, ¿en serio quieres hacer esto? ¿Hacer qué, Marbella? Pasa y acontece que Marbella y yo nos íbamos a cambiar de departamento en tres días. Pero como llegas tú sin avisar, como Juan por su casa, ¿pues qué? ¿Pues qué? Pues no vamos a caber, es obvio que no vamos a caber. ¿Y? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Es obvio, te digo que nos vamos a mudar, vienes tú, no vamos a caber, ¿qué crees que va a pasar? Ah. ¿No entendiste, verdad? No. Que como no cabemos aquí, vamos a adelantar todo el cambio y el departamento para que podamos caber todos. ¿Ya entendiste? Ah. Ah. ¿Cómo? Ay, ¿sabes qué? Nada, nada, nada. Tú solo maneja, maneja y yo te digo por dónde. Ándale, maneja. Bueno, pues este es el nuevo depo. Ay, ya no voy, con permiso. Vaya. Al final, vamos a tener categoría. ¿Y con qué vas a pagar todo esto? Pues no sé, con dinero tal vez. No sé si sepas, pero hay algo que se llama trabajo. Pues mira, si para ti es de explotar a tu pequeña hija en Instagram, TikTok, Facebook, Hawaii, todas las redes sociales existentes, es un trabajo. ¡Felicidades, mami! Te esfuerzas mucho. ¿Qué dijo? Nada, 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 nada. Ya sabes cómo es, hombre, está bromeando. ¿Te estás burlando de mí? Por supuesto que no me conoce, mami. Se fue por la leche. ¿Sí recuerdas, no? Eso también me dolió. Bueno, ¿dónde vamos a dormir? A ver, bueno, mira, antes de eso tenemos que hablar de algunas cosas. Aunque claro está, ya sé que van a ser por unos días nada más, ¿verdad? Y es decir por unos días, ¿no? Pues como ¿cuántos días vienen siendo? Eso pregúntaselo a mi, Daddy. ¿Cuántos? No sé, ¿uno, dos? Pues, pues está bien, dos o tres no es mucho. ¿Cómo? Tú hablabas de días. Sí, pues tú dijiste, dos o tres días, está bien. Yo hablaba de una o dos semanas. ¿Qué? Daddy, no. En este tiempo se me puede pegar algo. ¡Ew! Mira, si hablas de piojos, déjame decirte que mi hija nunca ha tenido piojos y jamás va a volver a tener. ¿Verdad? ¡Uy! Uy, grito, si quieres. No te escogió el señor de Lodson. ¡Uy! ¿Quién naca? ¿A quién le dices naca? Fea imitación de Domelipa. A ver, ya es suficiente. Ya, es suficiente. Barber, ya. Compórtate, por favor. Mamá, te vas a poner en la orilla. Mejor yo me voy a mi cuarto. Ándale, sí. Yo también quiero ver dónde voy a dormir. Oye, ¿y a tú dónde vas? ¿A dónde vas? Estabas hablando de algo importante. ¿Qué le pasa a tu papá, mi hijita? ¿Qué le pasa a tu papá? A mí ni me mire, ¿sí? Yo también me voy a ir. Con permiso. Oh, yo pido la cama. Yo pido, dice el mago, en un solo truco. ¿Por qué me dices así, Marbella? Porque ¿qué hacen los magos, eh? Desaparece y aparece cuando se les da la gana. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, ya te entendí, grosera. El punto es que estoy aquí y presente en tu vida. Ay, pues mira. Si el regresar consiste en adueñarte de la cama y aparece cuando se te da la gana. Más no sé qué otras cosas vayas a hacer en el tiempo que estés aquí. Pues no sé, como que voy preparando el segundo acto, ¿no? No, yo se lo digo, eh. ¿Qué grosera eres? Así te evocó tu madre. Así te dio esos ejemplos. Sí, sí. La verdad, sí. ¿Se puede saber por qué me dejaste hablando sola? Mira, no te lo tomes a mal, pero te has escuchado a veces. Cuando hablas, aturdes. ¿Cómo? Marbella, ¿eso es cierto? Ay, o sea, hasta yo me di cuenta de eso, Daddy. Porque cuando se habla mucho y deja de hablar, en mis oídos queda así como un sonidito que hace... ¡Bien raro! Marbella, ¿es cierto lo que ellos dicen? Ay, pues sí, mami. Pero a mí no me amigas, ¿eh? Ellos te lo dijeron. Ay, qué pusito, gracias. Llevaba mucho tiempo con el atorado en el cuezo. ¿Sabes qué, mixto? Mejor ya no hables. Y ahora, si me permiten, quiero hablar con su padre a solas. Ah, sí, está bien. Adelante, no se preocupen. Sí. Nomás no vayan a tardar mucho en la cocina por eso de que me dé hambre o me dé sed. No somos nosotros los que nos vamos a ir, ¿eh? Así que húchale, mijitos, húchale. A ver, ¿qué puso la marrana? ¿La marrana? Ay, no me diga. ¿Otra vez está embarazada? ¿Qué? Ah, usted habló de la otra marrana. Ay, espero que yo sepa que no hay ninguna otra marrana. Anda, pa, mijo. Cállate y mámonos porque no voy a decir que mi mami te bautice con la chancla. Vente, vente. Que platiquen ellos. Ay, ¿ya qué, verdad? Con permiso. Ahora, ahora. Si te vas a quedar aquí, aunque sea por una o dos noches, lo siento, tenemos reglas. Vas a tardar mucho. Es que ya va a empezar mi partido. Partida te va a quedar la cabeza si no me escuchas, así que ponme atención. A ver, pues dime tus reglas, pues. Regla número uno. Los zapatos no van en la cama. Regla número dos. No se bebe directamente de envase, agua, soda o cualquier refresco embotellado que esté en la cocina, en el refri, ¿ok? Pero si yo no iba a hacerlo. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ok, ahora dímelo mirándome los ojos. Ok, pues no tomo de ningún envase. Regla número tres. Aquí no tienes chacha, no tienes sirvienta, no es un Airbnb, aquí no tienes a nadie, ¿ok? Y eso quiere decir que si tú haces cochinero, tú lo limpias, que si usas traste, tú los laves y que todo el desastre que tú hagas, tú lo vas a recoger. ¿Entendido? Ok, ok, entendido. ¿Algo más? Pero por supuesto, si apenas voy comenzando. Apúntale, apúntale. Ay, ¿por qué estaban tardando tanto? Ay, pues no sé. Ay, mejor se están poniendo al corriente con sus vidas. Digo, ¿cuatro años sin verse? Pues sí es mucho, ¿no? Pues sí, tal vez es eso. Regla número once. En mi casa no se ronca. Ay, por favor, es neta. Ah, no, si te molesta bien puedes dormir en tu carro, digo, yo no lo vi tan incómodo. Es que me pides algo que no puedo controlar. Pues seguí esta puerta. Mmm, ok. A ver, pues que te vaya bien. No, yo digo, ok, ok, no voy a roncar. Ah, ok. Ay, qué aburrición. Ah, ya sí. ¿Y si salimos a jugar a jugar? Ay, no, no. Qué pereza. Ah, está bien, digo. Si no quieres, no. Yo lo decía porque tal vez hayan muchachitos guapos. Me has convencido. Vamos. Ay, mamá, es que ojalá no escuchen la puerta. Pues hazlo con cuidado. Ay, ¿en serio? Ay, ya. Abre despacito. Eso intento. Ay, ay, ay. ¿Se puede saber a dónde voy? ¿Qué? No, 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 mami. Eh, estamos viendo qué tan buena es la cegadura. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Ah, ajá. Sí, sí, claro. Es que no vaya a ser que alguien se inventa. Y no, qué terror que alguien se meta. Y que no secuestre, ¿no? Ajá, sí. Vámonos. Mira, porque a lo mejor se van al cuarto, las dos, al cuarto. En lo que yo hago la comida, por favor, eh. Ah, mira. Con que tu papá quiere chilaquilitos. Mira, qué padre, ¿no? Chilaquiles. Chilaquiles, claro. Chilaquiles. Várense al cuarto. Várense al cuarto y a veces con los chilaquiles. Bueno, al cuarto. Eh, quítasela, quítasela. Pero, ¿cómo va a ser gol eso? Ya está la cena. Ah, qué rico. Bueno. Aquí está la cena. ¿Y esto qué es? ¿Y los chilaquiles? Tranquila, mami, tranquila. Yo se lo digo, ¿ok? Tantos años de experiencia. Ayúdenme. Mira. Aquí. Pues no hay restaurante. Entonces. O te comes lo que te sirvieron en el plato. O lo comes. Así de fácil. ¿Ok? Ay, gracias, mami. Siempre te quise decir. De nada. Ahora sí, ya. Coman. ¿Y qué? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? A ver, mira. Si planas recuperar cuatro años perdidos de la vida de tu hija, créeme que en una cena no lo vas a lograr, ¿eh? Así que, shh. Y come. Shh. ¿Ok? Come. Coman ustedes también. Está aburrida. Ya lo vi. No me interesa. Ya lo vi. Ay, qué bien lleno. Está muy bueno. Oye, ¿tú ya lavaste tu plato? Sí. Como acordamos. No sé por qué, pero pues no te creo, verdad. No te creo. Oye, Marbella. ¿Tú no habías lavado tu plato ya? ¿Eh? Sí. Son las que él me pagó para que le lavara su plato. Ah, sí. ¿Y cómo por qué a ti? ¿Por qué no le dijo a su otra hija? A ver. Lo que pasa es que yo no doy mis servicios por precios menores a 500 pesos. Ah. ¿Y cómo cuánto te pagó o qué? ¿Ah? Ah, pues mira. Me dio 17 pesos. Yo te lo guardo. ¿Ok? Yo te lo guardo, mi hijita. No vaya a ser que te lo gastes en tonterías, en dulces o que lo pierdas, mi hijita. No. Yo te lo guardo. Pero, ma. Marbella, por favor. ¿Ok? Sigue lavando el plato que no te quiten y le dan 200 pesos por un plato, ¿eh, mi hijita? ¿Ok? Luego hablamos de tu comisión. Y yo voy a hablar con su irresponsable padre. Mejor no les digo nada. Sigan aquí. Ay. Ya no me lavé. ¿Se puede saber por qué le das dinero a tu hija para que te lave un plato? Pues tú me dijiste que nada era gratis. Por eso le pagué. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Ok? Yo me voy a quedar con este dinero. ¿Ok? Y no me digas nada. Punto. ¿Sabes qué? Ya salte. Salte porque ya nos vamos a dormir. Salte. Salte. ¿Nos? ¿Quién es? Ay, pues, ¿quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es? A ver, dime. Pues el niño sillón. Salte. ¿Y yo? ¿No me digas que voy a dormir en el sillón? Ay, mira. Pues si quieres no te lo digo, ¿eh? Pero pues eso no va a cambiar nada. Ándale. Te me sales. Ya. ¿Es en serio que voy a dormir en el sillón? ¿Ya? Bueno, yo lo voy a apagar. Hasta mañana. No, no. No, no, no. No, no, si tú no hiciste nada para que yo se tome en cuida de mí. Y si me cuida de mí, pues te cuida. Tengo que eso mal, papá. Buenas noches. ¿Y si me pasan una cobija? Está haciendo mucho frío. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí, sí, yo sé, yo entiendo, pero entiéndanme a mí también. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto grito? Pero es que no puede ser, se supone que el dinero estaba seguro. Shh, cállate. Vas a despertar a las niñas. Perdón. Es que no sé cómo le vas a hacer. No sé cómo le vas a hacer, no me interesa cómo le vas a hacer, pero yo quiero mi dinero. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿por qué estás gritando como loco? Me vas a despertar a las niñas. ¿Qué pasa? Pasa que no tengo nada. Lo perdí todo. Me estafaron. A ver, tranquilízate, tranquilízate. Seguramente hay algo, algo que podamos hacer. ¿Qué pasa? Ocupo, pedíte un favor. Podemos que dar más tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, por uno o dos. Ya te dije que uno o dos días no es mucho tiempo. Sí se pueden quedar. ¿Otra vez? Yo hablaba de uno o dos o tres meses en lo que se arregla todo. ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Estás loco? Se te botó un tornillo. ¿Estás loco? ¿En serio? ¿Dos meses? Por favor, no tengo a dónde ir y la niña no puede estar en el mejor lugar que aquí contigo. No lo hagas por mí. Si quieres, no lo hagas por mí. Hazlo por Ana Paulina. Ella te necesita. Está bien. Está bien. Pero solo lo hago por la niña que a pesar de todo pues le ha agarrado cariño. ¿Y por mí? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Odio, enojo, coraje. O sea, ¿qué por dónde empiezo? Me... no ruines el momento. Y... entonces, ¿por qué no quites de tu mano cuando la agarré? Porque... 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 ay, mira, no, uff, ya es tardísimo. Van a ser las 8 de la mañana. No, si es que todo quiero levantar a las niñas, eh. Tardísimo, es tardísimo, es mi chance de contestarte, tardísimo. Pero una de esas chance sí te contesto, pero tardísimo, no, no, es que, tardísimo, tardísimo. Voy a despertarles. ¿Qué voy a hacer con él dos meses aquí? ¿Qué voy a hacer con él? A ver, Bianca, no te gasté mucho para olvidarlo, para superarlo, para dejarlo, para no sentir nada por él, no puede venir y simplemente, o sea, no puede, no puede, no puede. Ay, no, no puedes enamorarte de él otra vez. Aunque dos meses pueden pasar muchas cosas y él, ay, se me iba a ser guapo. Ay, ¿qué me está pasando? No, 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 Bianca, no te puedes enamorar. No te puedes enamorar. Ay, no puedes, no puedes, no puedes. Ay, no, no. no, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.